Si quieres, sí, sí puedes Si no, tú me dirás Que mía, cómo baila la mujer de Nicolás Si quieres, sí, sí puedes Si no, tú me dirás Que mía, cómo baila la mujer de Nicolás Hola, 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 Nicolás Yo que te quiero y el mal pago que me da Hola, 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 Nicolás Yo que te quiero y el mal pago que me da Yo que te quiero y el mal pago que me da Y el cabrero que las guarde Que si yo fuera cabrero Cabra loca no guardaré Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca Milatero no dispare Que no traigo contrabando Con unos ojitos negros Que me están desesperando Que me están desesperando Con unos ojitos negros Que me están desesperando Que me están desesperando Cabra loca, cabra loca, cabra loca Las cabras y amantes tiran Aunque le pongan padera Siempre jalada parrillo Nunca va a la carretera Nunca va a la carretera Nunca va a la carretera Yo compré una garría en Rusia, me sañó casca de vera, más relló párpara cabra, ya tiene una gana trajera, ya tiene una gana trajera, ya tiene una gana trajera. ¿Quién quiere vivir de mí y nada me lleva a alcanzar? ¿Quién quiere vivir de mí y nada me lleva a alcanzar? ¿Quién quiere vivir de mí y nada me lleva a alcanzar? ¿Quién quiere vivir de mí? ¿Quién quiere vivir de mí y nada me lleva a alcanzar? ¿Quién quiere vivir de mí y nada me lleva a alcanzar? ¿Quién quiere vivir de mí? ¿Quién quiere vivir de mí? ¿Quién quiere vivir de mí? ¿Quién quiere vivir de mí y nada? ¿Quién quiere vivir de mí y nada me lleva a alcanzar? para que saca el miro. Oye, pero, mira, no es tontería, hay un montón de gente mala de la garganta. Hombre, me lo dice uno cuenta, en mi casa está Luisa que yo voy a ya ahora mismo un mes. Exactamente, casi lo que yo yo también. Y yo estuve un mes y pico. Y no sé qué es esto, mi hermano también, y mucho hay gente que conozco el barrio y amigos, digo, pues chico, no sé. Esto es una epidemia acá. Esto es los cambios estos brutales que tenemos de temperatura y a los más sensibles y alérgicos pues nos está llevando por delante. Pues nada, mándale por delante y tú dale eso para que se les estrenque los oídos. Claro. Venga. Muy bien. Venga. 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 Música 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 No, no, más cerca, si no se te va a oscure No, 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 demasiado en esa harina o humil ballistic Guarante de mar Guarante de mar Guarante de mar Placiendo de mar ¡Gracias! 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 Ziafón ¡Gracias! Viva la fiesta mayor, viva la fiesta mayor, viva la fiesta mayor. Viva la fiesta mayor, viva la fiesta mayor, viva la fiesta mayor. La fiesta mayor, la fiesta de Jesús.